Y con motivo de la entrega anual de los premios Nobel, aquí en CMI hacemos un recuento a través del tiempo para analizar a los personajes que a pesar de su relevancia, nunca fueron galardonados por la Academia. A pesar de que el premio Nobel fue establecido en honor al industrial sueco Alfred Nobel en 1895, uno de los inventos que mayor contribución ha dejado a la humanidad fue el de Thomas Edison, la bombilla que fue inventada en 1880 y le dio la oportunidad al mundo entero de experimentar la luz cuando caía el sol. Sin embargo, Edison jamás obtuvo el premio Nobel. San Juan Pablo II, sumo pontífice entre 1978 hasta su muerte en 2005, conocido como el papa viajero y exaltado a nivel mundial por su ardua labor con la infancia y la paz en el mundo, jugó un papel central en la caída del comunismo en su natal Polonia. Dmitry Mendeleev fue un químico ruso y creador de la tabla periódica de los elementos, realizó las mediciones exactas de los volúmenes y analizó las condiciones específicas de los gases. Mendeleev le aportó a la humanidad la composición química de los elementos que hoy en día son conocidos y, a pesar de eso, jamás fue tenido en cuenta para el premio Nobel de Química. Por último, Stephen Hawking, el físico británico, centra sus estudios en la relatividad general y fue en 1971 cuando Hawking planteó que después del Big Bang, los objetos expulsados formaron pequeños agujeros negros que originaron enormes campos gravitatorios en el espacio. Basado en los principios de la física cuántica, en 1974 propuso que dichos agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta agotar su energía para finalmente estallar.